Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de esta réplica del Peugeot 406 de la película Taxi 2 que ahora puede ser de cualquiera bueno, este llamativo taxi de la película francesa llega al mundo real en forma de esta réplica que ya se encuentra a la venta y con un precio realmente tentador siempre que se les convenza el aspecto de este mismo y bueno, hablemos un poco de aquello entre los grandes taxis de la historia del cine posiblemente los de la saga francesa Taxi con esos Peugeot en su carrocería blanca y salvajes, quita aerodinámicos, sea uno de los más particulares si es seguidor de la película o simplemente le gusta lucir un auto diferente y muy extravagante esta oferta puede interesarle a ustedes porque esta réplica del Peugeot 406 de la película Taxi 2 está ahora a la venta y un precio bastante interesante bueno, la oferta llega de Rusia donde un particular ha rediseñado un Peugeot 406 común y corriente para añadirle ese icónico inmerso parachoques delanteros, faldones laterales más bajos, toma de aire poco aerodinámicas en el techo y un gran alerón trasero a lo que hay que añadir unas llantas unas llantas mucho más deportivas y el logo de Taxi de la ciudad francesa Marsella bueno, el modelo en cuestión cuenta con un motor que es de 1,8 litros que tiene una potencia de 116 caballos de fuerza y como par máximo 160 nm es un profulsor asociado a una caja de transmisión manual de 5 velocidades unas prestaciones que no encajan tanto con el aspecto agresivo y deportivo de su carrocería con 283.000 kilómetros recorridos según dice su odómetro el vendedor lo ofrece a través del portal Habito por tan solo 3.150 euros algo así como un millón de pesos chilenos un precio que si bien no ofrece un auto nuevo este ejemplar ya tiene 19 años de vida de antigüedad ni potente se garantizará que tengan un pello casi único y muy llamativo si es seguidor de la película de Luke Besson no se ocurre una inversión mejor para sentirse como dentro de la acción y con esto me despido adiós, que me fuera, chao